Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Kenya y el día de hoy les voy a enseñar dos diferentes outfits que ustedes pueden usar para una cita o para el día de San Valentín. Y les quiero decir que este video es una colaboración con Natalia Julia y pues voy a dejar que ella explique lo de su video. Hola chicos y chicas del canal de Kenya, yo soy Natalia Julia y hoy quiero invitarlos a que cuando terminen de ver este video se pasen por mi canal, pues quiero enseñarles cómo hacer maquillaje y peinado para San Valentín o para una cita, así que por acá los espero. Como siempre, espero que les guste este video y hay que comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video y por favor recuerden de ir al canal de Natalia Julia después de ver este video. Aquí abajito está toda la información y pues como siempre nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!